Y ahora sí, y ahora sí, ya lo anticipamos, ya te lo spoileamos, la semana que viene, el primero de octubre, a las 22 horas en Cinear, en nuestra plataforma favorita, vas a poder disfrutar de Los que Vuelven. ¡Terror en misiones, chiques! ¡Terror en misiones! Y para hablar de esto, estamos en comunicación nada más y nada menos que con la directora de Los que Vuelven, que es Laura Casabé, ya le conocemos la risa, vamos a conocerla a ella. Hola Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, ya fue, bienvenida a Cítrica. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo bien, bienvenida. ¡Terror en misiones con Los que Vuelven! Laura, ¿qué es Los que Vuelven? ¿Qué nos vamos a encontrar? Los que Vuelven es, yo creo que Javier hizo una descripción hermosa antes, Los que Vuelven es una película de terror, una película que fusiona, wow, es la primera vez que hago esto, entonces es rarísimo, no sé para dónde mirar, bueno, no voy a mirar a Javier. Míralo a Javi, míralo a Javi. No, Los que Vuelven es una película que fusiona el melodrama histórico y el terror, es una película que es de época, sucede en un imaginario 1919 en el Monte Misionero, y bueno, y es una fusión entre películas como de terror clásico, melodrama histórico, leyendas guaraníes, y bueno, y de eso va, es como un combo que va por ahí. Suena bien. Laura, vos consumís cine de terror porque, bueno, Javi también hace muy poquito trajo la peli Matar al Dragón, que se estrenó también hace muy poco con Guille Fénix. Sí, exacto, y vos lo has conocido también a Guille por la valija de Benavides, ¿qué pasa que de repente, digo, se ha intentado implementar el cine de terror o este género, quizás en Argentina, sin demasiado éxito, y ahora se están haciendo como propuestas recontra interesantes? Siento como que está sucediendo algo desde ese lugar. ¿A vos te pasa por qué te despertó esta idea de incursionar en el cine de terror? ¿Qué te sucede con un género que no es tan reconocido, digamos, en términos argentinos, de cine argentino? Sí, mira, yo creo que sí, todo lo que decís es interesante y coincido. Yo en lo personal, al respecto del cine de terror, es algo que me nace desde muy chiquita, a mí me gusta, siempre consumí literatura de género fantástico, cine de género fantástico, he visto mucho terror, he visto películas de Carpenter, he visto películas de Romero, por decir como los clásicos, qué sé yo, de Cuba, digo, me gusta mucho el cine de terror. Entonces, naturalmente se desprende de eso, que yo después me dedique a hacer películas de terror. Pero sí me parece que el terror es interesante como lenguaje para hablar de otros temas, en este caso de temas sociales, como sucede en los que vuelven, o de la maternidad, o de un melodrama familiar. Entonces, lo veo al terror de esa manera, como un lenguaje interesante para acercarse a determinadas temáticas, o para invitarnos a reflexionar sobre determinadas temáticas. Como sucede, por ejemplo, con los cuentos de Mariana Enríquez, sin ningún tipo de comparación. Pero re sí, sí, re. Y después, entonces, eso por un lado, al respecto del terror, que sí que existe en mí un conocimiento del cine de género de terror, ¿por qué? Porque es un poco el que naturalmente veo desde chica y me gusta y me interesa, como tantas otras películas, pero que también me parece como muy poderoso como lenguaje, desde lo sonoro, desde el audiovisual. Entonces, me interesa y me gusta mucho poder abordarlo. Pero es un gran desafío, y es un gran desafío para Argentina hacer ese tipo de películas. Porque son películas que, por lo general, suelen ser, y por eso creo que también quizás existe una tradición grande de género de terror. Lo que pasa es que ahora quizás se ha perdido el prejuicio y está siendo más desconocido. Pero son películas que muchas veces llevan efectos, que muchas veces llevan situaciones de bifex, efectos visuales, y también de efex, que son efectos con props y con sangre, cortes, muñecos, etc. Entonces, todo eso requiere de un trabajo muy fino para que funcione, para que sea interesante, y es muy caro, y es muy difícil de hacer, y lleva mucho tiempo. Entonces, por lo general, yo creo que con el tiempo le hemos encontrado la vuelta, pero que ha sido como más difícil poder hacer películas. Uy, no sé qué toqué. Uy, perdón, ¿eh? Yo estoy bien. Se te ve perfecto, ¿eh? Yo estoy bien. Ok, listo, fue mi control. Entonces, lo que sí es que en Argentina existe una tradición de cine de género bastante larga, porque si pensamos en el Festival Rojo Sangre, el Festival Rojo Sangre tiene como 30 años. Sí. Entonces, pero siempre estuvo en los márgenes, ¿viste? Como que en algún punto hoy lo interesante del cine es que la mirada no es tan hegemónica. Total. En algún punto, cuando yo estudiaba, lo que se veía y lo que se aceptaba y lo que era correcto era el nuevo cine argentino, que me encanta, y hay un montón de realizadores que me parecen brillantes, pero existía como un prejuicio sobre el cine de género y sobre los realizadores de cine de género, y creo que con el tiempo, a fuerza de hacer, entonces en algún punto se mantenía en los márgenes y era un cine autofinanciado, con lo cual también lo hacía, autofinanciado me refiero a financiado por los propios realizadores y no con un subsidio del Inca. Por ejemplo, claro. Todos, te diría, que prácticamente todos los que hoy estamos estrenando películas de género venimos de elaborar así un montón. Yo creo que ahora viene una generación nueva que va a empezar a dedicarse al cine de género, sin duda, pero vos fíjate que Demian Rubna, que es el director de Aterrados, que es una película, no sé si la conocen, pero que está en Netflix, que ahora del toro va a ser la remake. Claro. Entonces, todos nosotros trabajamos así un montón, no es que de pronto aparecieron ayer. Aparecieron ayer. Presentamos nuestra primera película ahora. Entonces, todo eso, creo que todo ese trabajo es mucho tiempo más, poder encontrar las herramientas y mejorar nosotros como profesionales y que nos sea más sencillo poder abordar estas cuestiones de presupuesto que son tan difíciles del cine de género, y la madurez, incluso la pérdida de prejuicio del público y del inca al cine de género hizo que se termine abriendo la puerta y que hoy está explotando. Y es una tendencia mundial también lo del... Es interesante porque tampoco en Argentina sucede, pero también es una tendencia mundial que el cine de género se está mirando de otra manera y porque, no sé, se me ocurren películas como Get Out, The Witch. Entonces, creo que es un momento interesante del cine de género. Laura, la verdad que es hermosísimo lo que decís, me viene a la mente también a Tamar Galategui, Tamar, esto es todo psicológico, que cada historia la rompe y se quita como las tuyas, también con la varija de Benavides. Pero más... ¿Cómo le ibas a hacer esta película? La verdad que nos encanta, como decías, hoy muchas están llegando a Netflix, la mayoría de las películas que están llegando a Netflix de Argentina, que no son estrenos, digamos, son de terror, porque al público entero le gusta de terror y vos pensás que todas las semanas tenemos siempre, cuando en situaciones normales tenemos uno o dos películas de terror por semana, me parece bárbaro que están llegando a la plataforma o decís en Netflix que no hay tantas, porque uno dice, uy, hay tantas películas en Argentina que hacen Netflix. No, habrá 15. Y creo que si te fijás, hay siete y la mitad son de terror. Sí. Me parece que en Edambolilla Internacional como mercado, ¿no es cierto? Así que, felicitaciones. Sí, están listos. Aparte, vamos a contar como recién le decíamos a los oyentes que tu película había pasado con un corto que era La Vuelta del Malón en la Pampa y transformaste eso a los guaraníes. ¿Cómo fue el desafío de adaptación y también de haberlo filmado en Iguazú y como vos querías que se realice con las condiciones como se te dio, bajo una lluvia ominosa, ¿no es cierto que va a caer? Sí, ominosa es una gran palabra para hablar de la lluvia misionera. Totalmente. No es como preámbulo de ese monstruo de la Iguazúca, o lo que define como el preámbulo que dice desde el inicio de los tiempos como la película, ella habita en el corazón del monte, en cada gota de agua es dadora y temente saca, a su capricho y voluntad. ¿Qué frase es buenísima para ver la peli también? Bueno, gracias. Bueno, mirá, la película inicialmente, la génesis de la peli es un cortometraje del 2010 que se llama La Vuelta del Malón, que surge un poco de una idea sobre la reflexión del cuadro de Ángel de la Vale, La Vuelta del Malón, que está en el Bellas Artes. Y este cortometraje, que era como una relectura y era una idea en la cual nosotros en ese momento del corto era como, era en La Pampa, pensábamos o imaginábamos malones a caballo, hacíamos referencia concretamente a los malones a caballo y trabajábamos en ese momento con el imaginario de los ranqueles, que es, por otro lado, quiero decir que no existen mal los ranqueles, con lo cual nos fue muy difícil también investigar en ese momento sobre los ranqueles, pero imaginábamos también una idea de los pueblos originarios o los nativos volviendo a recuperar aquello, volviendo a recuperar esas tierras que les habían sido expropiadas en la colonia y sobre todo en la conquista del desierto. Y en ese momento nosotros filmamos ese corto que fue hace mucho tiempo, fue hace 10 años, escribimos el largometraje, escribimos el guión del largometraje, lo presentamos al Inca, eso habrá sido 2011 y en el medio después pasaron 10 años, bueno, un poco menos, pero como 7 años hasta que después encaramos el guión. Filmé La Valija de Benavides, entonces para cuando tuvimos que retomar el guión de La Vuelta del Malón, que en ese momento después se llamó Malón, solo, nos encontramos con que habíamos cambiado mucho nosotros, con que las circunstancias de Argentina también habían cambiado mucho, entramos en una crisis. El dólar de 40 que fue el farol. Ah, sí, eso fue, pero eso fue después. Entonces ahí nos dimos cuenta que no podíamos filmar esa película y entramos en una suerte de crisis de no saber cómo sacarla adelante, porque un poco no nos interesa, era un guión muy viejo, si bien tenía el interés del Inca, era un guión muy viejo que quizás tanto no nos representaba, porque pasa esto, ¿no? En siete años uno cambia su montón, entonces quizás eso que escribiste hace tanto tiempo no tenés ganas de firmarlo de esa manera, querés hacer otra cosa. Entonces entrábamos con eso y la situación presupuestaria y se da que el productor de la película Alejandro Israel viaja al festival de Florianópolis, creo, y conoce ahí a Juancho Ferreira que es un productor misionero, charlan y demás y él vuelve simplemente con la idea de lo conocí a Juancho, miren qué interesante lo que está sucediendo con Misiones y el Yabim que es el Instituto de Cine Misionero y ahí en ese momento se me prendió pegar el volantazo y charlar con ellos y pensar la película y cambiar la pampa por la selva y de pronto apareció así, viste cómo son esas cosas y empezamos a hablar con el productor misionero, les interesó la idea, cuando pegamos el volantazo la película cambió muchísimo, se profundizó un montón, profundizó mucho los conflictos y por supuesto que fue el universo guaraní, es hermoso y la cosmonía guaraní también, con lo cual cuando nos pusimos a investigar apareció un universo que pedía gritos poder usarlo para una película de género, digamos, y entonces, nada, empezamos a investigar también poder filmar en misiones, poder filmar en ese territorio, poder filmar en el monte, nos pareció que era muy atractivo y entonces empezamos a reformular toda la historia y la reformulamos y reescribimos el guión completo y creció mucho en esa reescritura de guión porque incluso inicialmente la protagonista de la primera versión del guión era la mujer blanca, Julia, y con el segundo, con la segunda versión, con la versión que hicimos para la selva, la versión que hicimos para la selva, me encanta, pero la queremos, es para la selva la versión, claro, apareció, apareció la posibilidad de que sea un protagonismo compartido, de que sea un juego de espejos y que la otra protagonista sea la mujer nativa, como es el caso de Kerana, entonces también el guión creció muchísimo, así que bueno, esa es un poco la historia. Cuando vemos el tráiler se ven justamente bueno, esto que decís de filmar en la selva y todo lo que es ese exterior espectacular, se ven espacios y digamos y tomas en lugares muy 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 jugados, ¿cómo fue esa experiencia de filmar justamente en una selva y con toda esa flora y fauna y en la oscuridad y con la lluvia? ¿Cómo lo viviste? Una aventura en sí misma. Fue gersoiano, siempre usábamos esa expresión, no nos tocó mover un barco, pero realmente era una locura lo que estábamos haciendo. De verdad, porque éramos un equipo, fuimos muy ambiciosos y aventureros y eso lo agradezco un montón porque éramos un equipo chico, porque esta película no dejó de tener un presupuesto chico, es una película independiente, bueno, independiente, después uno entra en las cuestiones de si es, por supuesto acompañada por el Inca y por el Yavin, pero no dejaba de ser un presupuesto muy chico. Además, aparte sucedió esto que contaba recién Javier, que yo le he contado que es que nos devaluamos cuando estábamos muy fuerte, en el momento en que estábamos por ir a misiones pasamos de tener, el dolor pasó de 17 a 40, entonces el presupuesto se devaluó unos días antes, muy fuerte, unos días antes de ir a filmar, con lo cual fue una locura, pero fue maravilloso también, filmar en la selva fue maravilloso, por un lado el plan de rodaje era de goma y cambiaba ni siquiera cada día sino cada hora porque estábamos en época de lluvias y el clima tropical es esquizofrénico es una palabra porque de pronto llueve y es un tsunami y vos no podés creer se está cayendo el cielo y pasa y cinco minutos después hay un sol rabioso y cinco minutos después vuelve a llover y de verdad que es así entonces es muy difícil era muy difícil para nosotros planificar estábamos todo el tiempo a merced de la selva en un sentido que por eso creo que de verdad nos acompañó si tiene sentido esto que estoy diciendo porque no sé si hubiésemos podido filmar porque siempre estuvimos al límite de no completarla de no terminarla porque de pronto era como llegar hasta las locaciones no solo la lluvia nos generaba que no filmáramos o que tuviésemos que cambiar el plan o que tuviésemos que filmar con lluvia como sucede en algunas de las escenas sino que además lo más complejo era que no nos permitía acceder a las locaciones porque el barro el barro de la tierra roja es muy resbaladizo y los autos se quedaban con lo cual nos quedamos varados 400 veces y de pronto una parte del equipo llegaba y la otra parte del equipo estaba varado entonces era como priorizar quienes eran los que iban a llegar bueno los actores que lleguen y que se yo y había una parte del equipo que estaba varado mientras nosotros estábamos filmando en otro lado bueno eso fue permanente y bueno después estábamos en el medio del monte entonces bichos víboras esto en el monitor te sentabas a mirar la toma y de pronto había una araña que había hecho su casa literalmente en el monitor eso me pasó no hablando de terror viste estás así botas de caucho hasta la rodilla y lluvia y piloto y humedad y calor mosquitos y además aparte Lali González estaba embarazada entonces estábamos con una embarazada de 5 meses María María se enfermó en un momento estuvo con angina muy fuerte que fue cuando fuimos incluso la primera escena a la que refiere Javier que es ahí es un salto donde esta mujer pide el deseo que luego será una maldición por decirlo de alguna manera es un salto que son 60 metros para abajo es un salto que está en la mitad de la provincia y que tiene 60 metros ese salto con lo cual bajar hasta ahí fue una logística pero ese salto que está ahí porque no se podía bajar viste vos llegabas hasta el parque provincial lo veías al salto desde arriba entonces bajar hasta ahí fue una logística y por supuesto sin plata con lo cual lo que no se llegaba a filmar nos quedaba afuera pero bueno qué sé yo el día ese que fuimos a ese salto también pasó algo que yo ahí por eso creo que la selva nos acompañó era el único día que podíamos ir era un viaje viste cuando decís teníamos todas las fichas puestas ahí porque era una locación que nos quedaba lejísimos que transportarse era un despelote que llegar hasta ahí abajo era un despelote y que solamente y que no se podía volver a repetir en otro momento porque y estábamos jugadísimos y lo sabíamos y la verdad fue muy loco porque hicimos todas las escenas y cuando terminamos de filmar subimos a la base y en el momento en que llegamos a la base este larga yoberto rencialmente y entonces claro dijimos che bueno nada si esto si está para hacer una peli del rodaje está para hacer una peli aparte solo del rodaje tenés otra peli de terror el documental de las cataratas del Iguazú por un lado la filmaste íntegramente del lado argentino y por segundo ya te digo cómo fue que conectaste con la actriz de Siete Casas de Siete Casas para filmarlo a tu eléctrico no son las cataratas del Iguazú no no es un salto que se llama salto encantado ah es eso salto encantado en Misiones en Misiones sí mirá no queríamos firmar en las cataratas del Iguazú Misiones tiene 500 saltos 500 saltos real no es un eufemismo tiene literalmente 500 saltos entonces nos pasaba dos cosas por un lado no queríamos filmar en las cataratas del Iguazú porque lo que yo no porque lo que no quería porque era muy consciente de que iba a estar filmando en un lugar que es Iguazú que es nada es una de las maravillas del mundo es una imagen que vimos 400 veces y que es imposible en tu cabeza que si la ves no la asocies a la garganta del diablo entonces como justamente lo que no quería era la postal y la imagen misionera quería que ese espacio sea un espacio que un poco se ofrezca como por primera vez decidimos como evitar las cataratas y de esa forma también nos ahorramos arreglar con el parque nacional que es un caos total arreglar con el y que nos den el permiso y que creo que creo que sale carísimo o que si te lo dan tenés que hacer un trámite de un montón de meses entonces dijimos bueno no nos metamos por ahí y buscamos otros saltos y la verdad que Misiones está lleno de saltos hermosos como es el caso de este porque está lleno de parques provinciales además del nacional es una provincia de puta madre es increíble y bueno y con Lali mirá fue muy curioso lo que nos pasó con Querana que es el personaje que interpreta Lali González nosotros queríamos una chica nativa para el personaje de Querana hicimos casting nosotros hicimos porque la mitad del elenco prácticamente todo el elenco es misionero entonces fuimos allá para hacer varios castings y trabajamos ya con una directora de casting que se llama Laura Andino que es excelente y ella nos contactó con chicos de comunidades guaraníes de hecho hicimos casting en las comunidades mirá y la verdad que casteamos un montón de chicas para Querana y no la encontrábamos viste como que si fue un laburo pero por eso la nombro a Laura porque fue un gran fue un laburo enorme de ella también si no no sé como encontrábamos a todos esos actores y bueno ella no encontrábamos a Querana hicimos castings y no la veíamos no encontrábamos porque Querana es un personaje que tiene una carga dramática enorme que tiene unas escenas de mucho voltaje interpretativo entonces de verdad que era importante quién iba a serla y vos sabés que empezamos cuando hicimos el casting en Buenos Aires para el personaje de Julia que es el que hace María Soldi justo se le ocurre a la productora y la chica de Siete Cajas y Lali González todos dijimos ah ella es buenísima viste nos acordamos de esa peli a mí me gustó un montón Siete Cajas y dijimos ah puede ser justo se da que por esas casualidades ella estaba en Buenos Aires cuando nosotros estábamos haciendo el casting para Julia de pedo porque estaba filmando acá entonces vino a hacer el casting para Querana y bueno y en el momento en que hizo Querana fue como nos enamoramos completamente en el fondo listo es ella es ella donde la vimos hacer sí sí fue como incluso sabíamos que era un quilombo meternos porque estaba embarazada y fue toda una decisión porque cuando hacíamos el cálculo iba a estar con panza que de hecho lo está en la película tiene cinco meses de embarazo tremendo pero la verdad era era viste no era otra no era otra y era como bueno vamos a ver cómo hacemos para que ella pueda venir y ser Querana bien y lo lograron y lo fue la verdad es que va contando todo este tipo de cosas Laura y uno piensa hay algo del destino acá porque se les dio todo también fue se embarraron pero se dio todo un poco también ¿o no Laura? se terminó dando sí ¿vos lo sentís eso reflejado en el resultado final de los que vuelven? ¿sentís que esa energía está en la peli? sí 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 la verdad que sí sí veo mucho amor en esa peli y no lo digo como desde un lugar común veo mucho compromiso creo que en cualquier caso mira sí creo que sí creo que hay una cuestión de que sí de que no sé si es destino pero que hubo tuvo una buena vibra o una buena energía y que nos costó muchísimo incluso te digo el montaje de la película fue muy duro porque yo volví sin escenas ¿viste? o sea más allá de que hice todo lo posible en cuatro semanas volví con escenas que me faltaban literal entonces el montaje para que tuviese sentido lo dimos vuelta y vuelta y vuelta fue un montaje mucho más largo de lo que pensamos que iba a ser para que funcionara y la verdad así todo porque con esto quiero decir que nos costó un montón también no fue una película que sucedió sencillo ¿viste? no para nada para nada pero por otro lado veo que lo que veo es que la película se ve preciosa después te puede gustar o no ese es otro tema pero creo que la fotografía es muy hermosa y que las actuaciones están muy bien después ya digamos yo ya ahí no me meto si la película te gusta o no te gusta y eso pasa por otro lado yo sé que a Javi le encanta pero lo que sí veo es como una buena es que trabajamos mucho para que se viera bien y para que se viera a un nivel que nos interesaba para que se vea poderosa y siento que eso sí se logró y creo que eso es hay algo de destino pero probablemente también haya algo de la energía de un montón de gente yo creo que más en eso ¿no? como la fusión de la energía de un montón de gente con un objetivo claro que era poder hacer esta película y sacarla adelante porque veo que todos de verdad todos en el equipo pusieron muchísimo muchísimo porque las condiciones eran muy duras sí, sí por lo que describís se nota y lo sacaron adelante claramente con compromiso la gente lo va a poder disfrutar este primero de octubre en Cinear a las 22 horas no se lo pueden perder ya les estamos anticipando el estreno de la semana que viene espectacular ya les estamos anticipando cuál es el estreno de la semana que viene no se pueden quejar Laura te agradecemos muchísimo por tu tiempo te felicitamos por el laburo por realizar este tipo de películas que nosotros tanto disfrutamos y nada ahí estaremos el primero de octubre firmes a las 22 horas quiero contarles algo más ya que de paso sobre el estreno de la película la película se va a pasar el domingo 4 de octubre en el Autocine del Río en San Isidro así que ya están en la venta las entradas así que si tienen ganas los invito a ver una peli de terror en el Autocine vamos a estar nosotros ahí presentándola y haciendo todas las gracias muy bueno ah pues el dato también como en el Autocine va a haber efectos especiales también 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 que espectacular no le exijamos más a la Pachamama que lo dio todo la Pachamama para esta peli no le exijamos más Laura te agradecemos muchísimo por tu tiempo mucha merda en este estreno de la semana que viene te mandamos un muy fuerte abrazo y prontito estaremos charlando de vuelta muchas gracias a ustedes un gustazo un gustazo Laura Casabé directora de los que vuelven este tremendo estreno que tenemos Javi amigo nos quedamos sin tiempo la verdad muy buena columna y tremenda la nota con Laura Casabé un encanto y una laburante tremenda mil gracias amigo te mandamos un abrazo enorme abrazo grande gracias chicos abrazo Javi hasta la semana que viene nuestro columnista de cine Javier Alejandro Erlich y Laura Casabé directora de la película Los que vuelven amigas llegamos justito a la una impresionante somos hijos del rigor chiquens sepan que ahora viene Demencia Temporal con Tevio Che Tevio Checho Tevio Otero Juan Checho y Juli Caboti una mixtura espectacular no te lo podes perder todo lo que si no te lo podes perder yo voy a estar ahí escuchando este programón Demencia Temporal Tevio Checho Juli Otero Juan Caboti no se lo pierdan que bueno que estuvo Roxy ayer en Roma lo único que voy a decir y ahora si los dejo que se vayan a escuchar Demencia Temporal Ram Jam Blackberry chau amigas hasta mañana hasta mañana amigo Mua Mua Mua